La licenciada Isabel Martínez Peñuñuri, consejera nacional de Morena, por este medio nos invita a la actividad que se llevará a cabo el próximo fin de semana. Los pormenores a continuación. Bueno, ahorita vamos a tener el próximo 9 y 10 de septiembre, vamos a tener aquí, nos toca la sede aquí en Chinahuapan por parte del Comité Estatal de Morena. Vienen a darnos el curso básico de política, invito a la ciudadanía en general, si alguien gusta tomarlo, está buenísimo porque te enseñan todas las bases que tenemos que tener, si a ti te gusta la política. Va a ser aquí en el fraccionamiento Green City y al terminar el día domingo también vamos a tener una asamblea y vamos a tomar protesta. Entonces son actividades muy importantes para nosotros y también está la invitación al público en general, vamos a subir la liga si gustas inscribirte, son dos días. Y te dan tu reconocimiento. No, no tiene ningún costo y es también, es muy específico, por ejemplo, si tú quieres participar en algún cargo, en el proyecto Nación 2030, que lo tengas porque son requisitos que Morena pide para poder ocupar algún cargo. Entonces piden el curso básico de formación política. Hay que aprovecharlo, estamos invitando a todo el distrito, hay que aprovechar lo que está aquí en nuestra ciudad hoy. ¡Gracias!